Bienvenido al siguiente video tutorial. En esta oportunidad explicaremos cómo entrar a la plataforma Teams utilizando la aplicación de escritorio. Para ello, nosotros debemos haber instalado previamente la aplicación de Teams en nuestro escritorio. Deberemos dirigirnos a la zona de video clase y hacer clic en el enlace de la sesión. Si en caso nosotros ya tenemos instalada nuestra aplicación, automáticamente nos saldrá este mensaje que dice abrir Microsoft Teams del equipo de cómputo. Si en caso no lo hemos instalado todavía, tenemos la opción para poder descargar. En mi caso ya lo tengo, así es que simplemente debo hacer clic en abrir Microsoft Teams. Un requisito previo para este caso es que debemos haber iniciado sesión en la plataforma de Teams. Para que automáticamente reconozca nuestras credenciales y podamos ingresar sin ningún inconveniente. Nos saldrá estas opciones de configuración, tanto ya sea para el micrófono, ya sea para la parte del equipo directamente. Y podemos unirnos directamente a la propia plataforma. Se recomienda tener el micrófono desactivado para evitar interrupciones en cuanto al audio. También tenemos la opción de configuración de la cámara, que podemos activar o desactivar, y agregar otras configuraciones adicionales. Una vez que tengo la configuración realizada, hago clic en el botón de unirte ahora y se realizará el proceso de conexión a la sesión. Nosotros en la parte superior tendremos la opción de acceso a la lista de participantes conectados, a la zona de chat, a la zona de levantar la mano, y otras opciones adicionales que se pueda tener. De esta manera nosotros podemos unirnos y trabajar directamente en la plataforma de Teams. También tenemos en la parte inferior la zona del chat para enviar algún mensaje al ponente en este caso. Bien, eso sería todo. Muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad.